TUSTEPECVIP.com Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP Nos encontramos aquí con la doctora Adriana Masmichel Ok doctora Como, como, como Ahora si que como estamos, nos sentimos De traer este tipo de eventos A esta ciudad que es Cusamalopa en Veracruz Como se siente usted Que vengan este, ahora si El equipo de motocross para realizarse Todo este tipo de eventos Muy contentos dentro de todo lo que tenemos De nuestra administración planeado Que incluye todos los sectores Salud, educación, seguridad También es muy importante para nosotros Lo que es el deporte Inculcar, participar Traer también eventos artísticos Resaltar nuestra cultura, nuestra gastronomía Que tenemos aquí en Cusamalopa Que somos un lugar que está muy cerca De muchos lugares, tanto como el de ustedes Pues tenemos frontera con TUSTEPEC Que estamos ubicados ahora Y cuarto del puerto de Veracruz Colindamos con varios estados Importantes también Aparte de Oaxaca Con Puebla Con San Luis Que los invitamos a que vengan a conocernos Que van a pasar Van a pasar un rato muy agradable Unos días muy agradables Contamos con toda la infraestructura necesaria Para que nos visiten De hecho estamos de fiesta Estamos en fiestas de carnavales Próximamente se acerca Así es Del 23 al 30 son las fiestas de carnaval Invitamos a todos a que nos visiten Vamos a contar con un gran elenco Como lo es esta chica Ninel Conde Vamos a tener concierto de Manuel Mijares De Gilberto Glees Entre otros Los invitamos a que asistan Va a estar de primer nivel Bueno doctora Algún saludo que nos quiera Dar a los televidentes de TUSTEPEC Que nos ven Ahora si nos visitan Para que Lo invitemos para que vengan también A disfrutar lo que es el carnaval 2014 Así es A nuestros vecinos de TUSTEPEC Están cordialmente invitados Estamos bien cerquita No se vale que no vengan Los esperamos Como siempre les digo Con los brazos abiertos Quiero agradecer también el apoyo Para todos estos eventos Como lo es carnaval también El apoyo de nuestro gobernador El doctor Javier Cuarte de Ochoa Gracias Bueno muchas gracias Gracias Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba Tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México